hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo señores gracias por estar acá día nublado día lluvioso día con muchos truenos aquí en playa del carmen y si no me creen veanlo ustedes y seguramente muchos de ustedes se han de preguntar y qué haces en la calle con lluvia no es pues afortunadamente pues tengo que trabajar no queda de otra tengo que salir a la calle para sacar la papa porque como ustedes saben youtube todavía no da para vivir de youtube algún día un día espero vivir de youtube por cierto si no me siguen en instagram busquenme como arroba de una día y tv ahí me van a encontrar la verdad me gusta ya saben ustedes que el clima lluvioso es mi clima favorito la verdad muy buen clima por cierto al respecto muchos me han preguntado que cuál es la temporada o cuál es la fecha o el tiempo preciso para venir a vacacionar a playa del carmen siento decirles que no hay una temporada en especial en la cual ustedes pueden venir aquí a playa del carmen porque depende mucho de la persona qué clima le gusta hay personas que les gusta este clima que está lloviendo y aún así les gusta irse a la playa hay personas que les gusta eso aunque lo personal yo no lo recomiendo cuando hay tormentas eléctricas por aquello de los rayos ya se asustó alguna vez aquí en playa del carmen bueno alguna vez desde que yo llevo viviendo aquí en playa del carmen noticias me he dado cuenta que desafortunadamente vacacionistas han muerto porque les cae algún rayo estando en la playa como no lo sé pero ya me ha tocado ver esos casos una vez obviamente y como les digo no hay una temporada en la cual es específica para venir a vacacionar a playa del carmen yo pienso que todo depende de la persona no por ejemplo a mí en lo personal cuando vine de vacaciones yo venía buscando un clima pues soleado cálido y la primera vez que viene de vacaciones déjenme decirles que fue lo que estábamos planeando bueno no planeando verdad pero fue lo que me gusta un clima cálido disfrutar de la playa el color del agua la azul turquesa aunque déjenme decirle que cuando está lloviendo o cuando hay lluvia aquí en playa del carmen el mar se ve increíble desafortunadamente ahorita no puedo ir para allá pero más tarde espero poder ir y si puedo créanme que les voy a mostrar unas imágenes de cómo se ve el mar con lluvia bueno que no está lloviendo porque si no me voy a mojar obviamente pero que se ve el fondo oscuro y el mar así el contraste de los colores del oscuro de la tormenta y el color azul turquesa se ven increíbles probablemente salgamos a la calle a grabar muy buenas tomas y hacer unas buenas fotos en él los veo en un ratito más no se vayan quédense aquí y los invito a que se queden ah 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 ¡Suscríbete! 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 Oigan, venimos a la quinta alegría, pero... ¡Fíjese! Está lloviendo ¡Wow! No quería estar en la casa encerrado y dijimos, vamos a la quinta avenida a grabar Dijiste, vamos a ir al Escocian a grabar y ya nos dejamos Ah, bueno, es que si no saben, estamos aquí en un banco donde ustedes pueden hacer cambios de billetes, monedas y bueno, ahí está la quinta alegría, todo eso es la quinta alegría y está lloviendo ¿Y saben qué? Que no traemos paraguas Vamos a mojar y no me quiero mojar Simplemente quería mostrarles cómo estaba el clima aquí Para aquellos que me han estado preguntando en Instagram, chicos pues lamento decirles que el clima está muy lluvioso Hoy, fin de semana, va a estar lloviendo bastante y toda la semana que viene igual va a estar con mucha lluvia Gracias Chau 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 Chau